Y les trajimos un cargamento de sabor Es muy bonita cualquiera se enamora De su cinturita su meneo al caminar Cuando ella baila, todos la quieren mirar Con su figura, ella me hace suspirar Negrita e-a-e, e-a-e, e-a-e Negrita e-a-e, e-a-e, e-a-e Negrita e-a-e, e-a-e, e-a-e Negrita e-a-e, e-a-e, e-a-e Y para todas las negritas sabrosonas Volvimos somos más Te venimos a cantar esta noche y otra más Que tú podrás disfrutar de mi ritmo, de mi ambiente Este ritmo está caliente que te quemas pa' los dientes Y te invito a bailar Con la negrita, e-a-e Esa negrita mueve muy bien su cinturita A mí me excita cuando ella para la colita Y ella baila así de aquí pa' allá Y allá pa' acá Bonito contonear de aquí pa' allá Y allá pa' acá Es muy bonita cualquiera se enamora Mami En su cinturita su meneo al caminar Cuando ella baila, todos la quieren mirar Con su figura, ella me hace suspirar Negrita, e-a-e, e-a-e, e-a-e Riqui-tiquita, riqui-tiquita Negrita, e-a-e, e-a-e, e-a-e ¿Qué recuerdos, qué recuerdos De la comarca ¡Ah! ¡Ah!